Durante el surgimiento de las grandes leyendas del cine mexicano, y donde legendarios luchadores pasaron del ring a la fama, también surgió uno de solo 80 centímetros de altura, quien empezó como escudero de luchadores como tinieblas, y luego en el ring era tomado a la burla por todos, donde qué monito era sometido a maniobras con golpes, por parte de otros luchadores mucho más grandes y musculosos que él, cómo fueron los inicios de este curioso luchador de solo 80 centímetros de altura, cómo pasó de ser un luchador a la burla del ring, cómo luce qué monito actualmente en el siguiente video te lo contaremos. Esta historia inicia con un pequeño hombre de nombre Jesús Juárez Rosales, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 3 de julio de 1967, conocido como Kemonito, es un manager de lucha libre profesional mexicano. Es conocido por haber trabajado para la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre. Su personaje, Kemonito, se convirtió en un ícono para la lucha libre profesional mexicana. Antes de utilizar este último nombre mencionado, fue Aluche, manager del luchador tinieblas, y también fue conocido como Duende Maya y El Centavito. Fuera de la lucha libre, ha participado en algunos programas de televisión como Las Aventuras de Capulina, Odisea Burbujas e Incógnito, sufriendo de acondroplasia, enfermedad conocida en lenguaje informal como enanismo. Antes de involucrarse en la lucha libre, tuvo diferentes empleos y profesiones, entre ellos la carpintería, o jalatería, mecánico, que Kemonito conocía a algunos miniluchadores, entre ellos Gran Nicolai y Filia Estrella, quienes eran amigos suyos, y lo invitaron a entrenar lucha libre profesional. De esta manera, y aunque al principio no quería, debido a los golpes y las lesiones que podía llegar a sufrir, comenzó su carrera entrenando primero el deporte como tal, durante 4 a 5 años. Esto para aprender a defenderse, tener más movilidad y curtir su cuerpo. Fue entrenado en Tlalnepantla, Estado de México, por el luchador conocido como el Broncas, el Chicano Power, además de aclarar que sus compañeros de entrenamiento eran más grandes en cuanto a altura, y nunca le tocó entrenar con otro miniluchador, conocidos como mini estrellas en este deporte. No se sabe la fecha exacta de su debut, pero en 2020, Kemonito declaró que debutó a los 17 años de edad, haciendo cuentas con su año de nacimiento, esto sería en 1984. Su primer personaje dentro de la lucha libre fue conocido como el Duende Maya. En palabras del propio Kemonito, el luchador tinieblas buscaba una mascota para acompañarlo en sus luchas, y ambos se conocieron cuando fueron conectados y presentados gracias a amigos suyos. Una historia detrás de esto relata que Kemonito, conocido en ese entonces como el Centavito, y que trabajaba como ojalatero y en circos, fue contactado por el luchador para trabajar con él. Este sería el punto en el que su carrera como mánager de lucha libre daría comienzo, dejando de lado la profesión de luchador profesional. Debutó junto a tinieblas, con el nombre de Aluche, alrededor del año 1984, aunque otras fuentes dicen que fue en 1988. Él aceptó ser su mascota cuando se le dijo que solo iba a acompañarlo. De esta manera comenzó a fungir como su mánager, pero de forma ocasional se involucraba en actividades luchísticas cuando defendía a su compañero de ser atacado por otros luchadores, lo que le dio más protagonismo en 1992. El personaje, inspirado en los elfos mayas conocidos como Aluxés y en los Ewoks de la franquicia de películas de Star Wars, que portaba un traje peludo color blanco con guantes negros y usaba accesorios de la cultura maya como brazaletes, collares y cinturones, fue muy popular en su tiempo, al grado de llevarlo a poder aparecer frecuentemente en un programa de televisión llamado Las Aventuras de Capulina, transmitido en 1989. Adicionalmente, fue parte de algunos cómics junto a tinieblas. Existe un único registro real de un combate de lucha libre profesional, en el cual participó, este se llevó a cabo en un evento en vivo, realizado el 7 de abril de 2003, donde se enfrentó a pequeño Saddam en una lucha de máscara contra máscara, en la cual fue ganador. Aluxé continúa haciendo apariciones, pero ya no es personificado por Kemonito. En año y fecha desconocida, firmó un contrato con la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre, y entre 2002 o 2003, le propusieron personificar a Kemonito. Su traje ahora era de color azul con amarillo con guantes y zapatos rojos, asemejando a un gorila, o como su nombre lo dice, a un mono. El 26 de septiembre de 2023, luego de 20 años trabajando para el Consejo Mundial de Lucha Libre, Kemonito fue liberado de su contrato. Al mismo tiempo, se reveló que Kemonito había decidido salir de la empresa por acusaciones contra él. Emitió una petición en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre y de Salvador Lútero Tlomelí, ya que ambas partes buscan quedarse con el nombre y personaje de Kemonito. A pesar de que Jesús Juárez Rosales, nombre real de Kemonito, asegura que él fue quien lo diseñó y realizó las máscaras para personificarlo. ¿Qué opinan ustedes de este personaje y de cómo era utilizado en el ring exponiéndolo a la burla de todos? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.